Yo no tengo hijos, a mí me gustaría bautizar a mi perro y averigüe y me dijeron que eso no se podía. Yo como no tengo hijos, obviamente yo quiero bautizar a mi perro, ponerle dos madrinas que tengo escogidas, pero pues las personas que me han escuchado dicen, no, ¿cómo se te ocurre? Pero si yo no tengo hijos y es difícil y yo tengo mi hijo que es mi perro, ¿por qué no le puedo bautizar? Bueno, pregunto yo acá. Si usted tiene mascota y en algún momento ha pensado en bautizarla e inclusive dejar que llene de todo. Pues esto es lo que últimamente manifestó Coral Costa Pareja de Omar Murillo. Porque la particular situación fue expuesta mediante un video de redes sociales en el que la mujer aparece junto con su pareja e indica al inicio del video lo siguiente. Como no tengo hijos, me gustaría bautizar a mi perro. Averigüe y me dijeron que eso no se podía. En ese video ella estaba alzando a su mascota. Como yo no tengo hijos, a mí me gustaría bautizar a mi perro y averigüe y me dijeron que eso no se podía. Yo como no tengo hijos, obviamente yo quiero bautizar a mi perro, ponerle dos madrinas que tengo escogidas, pero pues las personas que me han escuchado dicen, no, ¿cómo se te ocurre? Pero si yo no tengo hijos, y es difícil, y yo tengo mi hijo que es mi perro, ¿por qué no me puedo bautizar? Bueno, pero él comentó que vea al animal como su heredero y por eso insistió en preguntar, ¿por qué no lo puedo bautizar? Pero su terquedad no paró ahí, ya que involucró en la conversación a Omar Murillo. El actor se sumó diciendo que está de acuerdo con esta decisión, que él es el bebé de la casa, que quieren bautizarlo y que es nuestro hijo perruno. Ante la consulta, las respuestas no se hicieron esperar, varias de ellas pidiéndole a la pareja que mejor adopte un niño. Otros comentaron que no se debería humanizar a las mascotas y menos en pensar dejarles la herencia. Y fueron pocos, en verdad muy pocos, los que optaron por apoyar esta decisión. ¿Qué piensa usted sobre esto? ¿Osticiaría a su mascota? Cuéntenos en los comentarios. Lo más top de internet, lo encuentras aquí en Lo Más Top.